Tú te vas y te vas, que te vaya bien Somos el gato internacional, el veredero técnico sabor norteño Para la gente de video filmaciones Elki, allá en Tumbes Y ahora viene, y esta canción que suena dice... ¡Cumbia! Para la gente de Negocio, corras ¡Súbelo! Si te vas, te vas nomás Si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor aquí en mis brazos Y será quien te verá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Que vaya bien, donde quiera que tú vayas Te vaya bien, y que nada te haga falta Recuerda bien, todo amor que te entregaba Olvídame, y que seas feliz Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Te vaya bien, donde quiera que tú vayas Me cansé de aguantar tus caprichos Y que sea feliz Y que sea feliz La gente maravillosa de la República Hermana del Ecuador Un abrazo también a la gente del Ecuador Estamos en el Gato Internacional El verdadero técnico sabor norteño Donde la gente se divierte sin parar Y ahora, viene otra gran canción Prevenida gente de Video Filmaciones El Gui En Tumbes, el número uno Díselo Díselo Ahí Y una canción que suena Con mucho sentimiento Mi invitación Somos el Gato Internacional No llores mi corazón Sabes que ya no te ama Sabes que cuando tú quieras Yo estoy a tus pies Dejas mi alma doliente Vacía y llorando Y a pesar de esta historia Tú me haces querer Te olvido todo mujer Cuando vuelves conmigo Y a pesar del poco rato Soy tan feliz Creo que para amarte Solo he nacido Y a pesar de otros cariños Nunca te olvido Creo que para amarte Solo he nacido Y a pesar de otros cariños Nunca te olvido Yo viviré Para amarte siempre me iré Iré hacia donde tú estés Contra todo siempre te amaré Y yo te amaré A pesar del tiempo te amaré Aferrado siempre viviré Al cariño que yo en ti encontré Así se baila, así se goza En el Gato Internacional Con cariño Para la familia Tigre Bienvenida chicas Buenas tardes Somos el Gato Báinalo No llores mi corazón Si es que ya no te ama Sabes que cuando tú quieras Yo estoy a tus pies Dejas mi alma doliente Vacía y llorando Y a pesar de ir Victoria tú me haces querer Yo olvido todo mujer Cuando vuelves conmigo Y a pesar de un poco rato Soy tan feliz Creo que para amarte Solo he nacido Y a pesar de otros cariños Nunca te olvido Creo que para amarte Solo he nacido Y a pesar de otros cariños Nunca te olvido Yo viviré Para amarte siempre viviré Iré hacia donde tú estés Contra todo siempre te amaré Y yo te amaré A pesar del tiempo te amaré Aferrado siempre viviré Al cariño que yo en ti encontré Música 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 Hermosa canción Solamente yo, yo, yo Viviré Para amarte siempre